Ciudadano en condición de discapacidad, denuncia discriminación por parte de la administración municipal en los programas que atienden a esta población. De la misma manera, asegura que no fueron tenidos en cuenta para formular las propuestas que beneficien a esta comunidad en el plan de desarrollo. Primero que todo, buenas tardes. En realidad sí hay una inconformidad porque uno pensaría que de pronto los recursos o digamos actividades de deporte o recreación deberían de ser enfocadas para los diferentes tipos de discapacidad y no dedicarse solamente a unas solas personas que tengan una condición y que sean lo de mostrar cuando les solicitan evidencias o fotografías o videos ante la gobernación. ¿Cuál fue el compromiso del alcalde respecto a ese tema? Bueno, el compromiso tanto del alcalde como del secretario de salud era de que iban a conseguir una persona idónea, de que trabajara por la discapacidad, le doliera la discapacidad y que empezara digamos a gestionar o a hacer diferentes gestiones para vincular a un mayor grupo poblacional que tiene en esta condición. Bueno, en este momento no está mal que estén atendiendo a la población con problemas cognitivos, pero los otros tipos de discapacidad están quedando por fuera. ¿Cuántos son esos tipos de discapacidad y de cuántas personas estaríamos hablando que no están siendo atendidas? Bueno, me parece muy importante la pregunta. Yo no estoy nunca en contra de que se beneficie a una comunidad en condición de discapacidad. Por el contrario, me alegra mucho que las personas que más lo necesitan, en este caso como las personas en condición de discapacidad sensorial y cognitiva, tengan acceso a recreación, deporte, al aprendizaje de números, que es un enfoque nuevo que tiene la docente Manuela con ellos y están aprendiendo mucho. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hay siete tipos de discapacidad, no se ha convocado a los comités o a las secciones de los diferentes tipos de discapacidad para así llegar las propuestas necesarias para que puedan empezar a desarrollar actividades para los otros tipos poblacionales. Bueno, por último, ¿cómo fue el tema del plan de desarrollo? ¿Si fueron incluidos como población en condición de discapacidad? Bueno, pues yo en ese momento tengo una preocupación muy grande porque es que ya se debieron haber escogido las personas para integrar la mesa, para ir, digamos, aportando ideas para el plan de desarrollo y esta es la obra que no nos han tenido en cuenta, mejor dicho. O nos tienen en cuenta, pero no pasarían, digamos, las propuestas que se hacen desde el plan de desarrollo para las personas con discapacidad, ya que las actividades que se tienen en estos momentos, ninguna beneficia económicamente a ninguna persona con discapacidad. Lo cual, pues, es una afectación muy grande porque es que las personas no solamente viven de actividades, también deben de tener una actividad económica y por lo cual no se han desarrollado estrategias. Desde, digamos, la Secretaría de Salud o el enlace de discapacidad para que esas personas sean vinculadas a través de la ley de 1145 o la ley 1618, que es la que hace obligar a las administraciones públicas a vincular cierto porcentaje de personas con discapacidad en una administración municipal. Por último, ¿ustedes piensan de pronto pedir esta intervención del Consejo Municipal, tanto para el plan de desarrollo como para que sean incluidos en los programas las demás personas discapacitadas? Claro que sí, ya me voy a enfocar en eso y voy a hacer las solicitudes y los requerimientos necesarios para que se cumpla con lo de ley, para que las personas en condición de discapacidad se les respeten sus derechos y se haga que se cumplen los derechos para esta población. JCH Noticias ¿Ya probaste los deliciosos productos que te ofrece Basicalú? Somos mucho más que una heladería. Aquí también encuentras cafés, suculentos platos como el migao, chocolate, panzerotis, deliciosos waffles de sal y de dulce, refrescantes bebidas frías y cervezas frutales. Además, déjate sorprender con nuestra gran variedad de sabores de helados. Te esperamos en la calle 50, número 5213, domicilios al 323-572-0999. Los sabores de Basicalú son una locura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!